Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bajo un cielo que cubre, verdes campos de amor, la vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas de naturaleza. Despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente antes de que sea tarde para el ser humano. La naturaleza es resiliente, se recupera, pero nosotros somos sensibles y el agua que es gran parte de nuestro componente, de nuestro organismo, 60, 75, 85 en los bebés, pues realmente es el líquido vital. La tierra, el suelo, nos produce los alimentos que nos nutren y allí en la naturaleza hay muchos seres, seres pequeños, microscópicos, seres medianos y seres grandes como las ballenas azules en los océanos, las ballenas jorobadas en nuestro Pacífico. Pero también en el suelo está la lombriz de tierra, que muchas veces parece insignificante. Hay personas que le tienen hasta miedo, pero son seres totalmente inofensivos, seres maravillosos. Hay un científico que ha dedicado su vida a investigar, a estudiar, a observar y le ha dedicado parte de sus estudios a la lombriz de tierra. Este ser maravilloso que tiene 10 corazones, 10 corazones, es andrógino, no tiene ojos, pero es un ser que disfruta la vida, disfruta la tierra, disfruta la humedad. Hace túneles para oxigenar las raíces de las plantas, hace túneles para que el agua llegue más fácil a las raíces de las plantas y todos esos componentes orgánicos, las hojas secas, los frutos, la semilla, la pulpa de las frutas, se las come y las convierte en el más poderoso abono nutritivo que es el humus. Con nosotros el profesor Patrick Labelle, él es de origen francés, profesor emérito de la Universidad de París, está con nosotros, estamos en la Pre-COP, a las puertas de la COP, donde él estará cantando, porque también es artista, es científico, pero es artista. Los hijos de Gaia es su agrupación. Profesor Labelle, un honor para nosotros tenerle aquí en este programa. Muchas gracias, un gran gusto siempre estar con usted, ya sabes, son mi radio preferida. Gracias profesor, para nosotros es un honor tener a usted como oyente, así como todos nuestros queridos y amables oyentes a lo largo y ancho de nuestra geografía, nacional e internacional, porque ya nuestros archivos podcast llegan a Europa, llegan a Asia, llegan a Norteamérica, a Suramérica. Saludo cordial para todos nuestros queridos y amables oyentes. Gracias por dedicar tiempo a escucharnos y a nuestros invitados. Profesor Labelle, hablemos de este ser que está en las macetas, está en las materas, está en la tierra. Cuando escarbamos para sembrar una planta, nos encontramos con la lombriz de tierra. Háblenos de este maravilloso ser que usted en un lenguaje sencillo le explica a muchos auditorios, le canta a muchos auditorios, deleita a muchos auditorios. Bueno, la lombriz primero tiene una biología bien interesante, porque está adaptada a vivir en el suelo, con su forma de moverse, su forma de reproducirse. Bueno, siempre empezó preguntando a los niños, ¿por qué está feliz la lombriz? ¿La lombriz? ¿Por qué está feliz? Qué buena pregunta, amable oyente. Respóndase usted, ¿por qué está feliz la lombriz? Porque vive en el ambiente ideal, porque está haciendo y cumpliendo la misión de vida y todos los beneficios que hablamos hace un momento y muchos más que conoce el profesor Patrick Labelle. Pues yo creo que los humanos, tan ignorantes que somos, le decimos feliz para tener una buena rima, ¿no? Entonces a los chicos les digo la lombriz, la lombriz es como cualquier individuo de cualquier especie en este planeta, que el planeta Tierra le dio todo para estar feliz, tiene todos los recursos, tiene todo. Y no está más ni menos feliz que una mosca o una mariposa, pero tiene que vivir su vida y estar bien, ¿no? Permítame hacer una reflexión aquí, profesor Patrick Labelle, de esto tan importante, tan significativo que usted está diciendo. Mire, este planeta y aquí en el lugar donde estamos hay árboles de diferentes especies, diferentes tamaños, mariposas volando por aquí cerca, entre las flores, abejas, aves. Pero si vemos la exploración espacial, las ondas, más allá de nuestro vecindario planetario o en nuestro vecindario planetario, Marte no tiene ni un árbol, ni una mariposa, ni una nombriz de tierra, ni un pajarito. Entonces, qué importante y qué valioso es este superorganismo vivo llamado planeta Tierra, planeta agua, bajo el nombre que queramos, planeta Gaia. Este superorganismo vivo es maravilloso y nosotros somos un punto, un punto de la naturaleza, los seres humanos. Sí, hay otra cosa importante, que en este planeta Tierra pues estamos aquí para vivir felices, pero también cada especie tiene que participar en una minga. Yo creo que ese concepto de minga que está bien fuerte aquí en Colombia se adapta muy bien al suelo y a todo el planeta. Las mingas, por ejemplo, los árboles, lo que hacen es que absorban el CO2 y producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Los árboles participan en muchas mingas. La minga de la lombriz es la construcción del suelo. Es una cosa bien interesante que el popo de la lombriz, como se dice aquí, que le pusimos un nombre bonito que es el turrículo. Pero que muchos conocemos como el humus. No, es que a los niños les digo, el popo de la lombriz no es una mierda, ¿no? Entonces se ríen, claro. Y yo les digo, les pusimos un nombre bonito porque el turrículo, una vez salido de la lombriz, se vuelve una bolita bien firme que primero va a tener un efecto en el mantenimiento del suelo. Y como una lombriz todos los días se come cinco o diez veces su peso y tierra, imagínense el número de ladrillos. Son como ladrillos que cada lombriz está produciendo en su vida. Y además ese ladrillo tiene adentro mucho abono natural y hasta hormonas de crecimiento. Entonces las lombrices están con la participación de los microorganismos que les ayudan a digerir, están llevando a cabo esa minga del mantenimiento o creación de los suelos. Y a cada vez que uno identifica una minga planetaria así, sea la limpieza de la atmósfera enterrando carbón y petróleo, o sea la polinización, nos encontramos que los humanos no solamente no hacen nada en este planeta, pero van destruyendo el trabajo de los demás. Entonces es realmente un tema muy grave y es importante darnos cuenta que somos no solamente como parásitos, pero ya como una especie muy dañina por la forma que vivimos en esta tierra. Entonces realmente la prioridad y la COP16 nos va a ayudar en esto, y todos los eventos, la educación ambiental, todo eso va para que los humanos se busquen otro proyecto de vida, un proyecto de vida que sea amigable para el resto de las especies. Porque de no hacerlo, pues nosotros vamos a desaparecer, el sistema no nos va a expulsar de una forma natural. El resto del planeta va a seguir viviendo, pero a mí me da mucha pena para mis nietas y los humanos que vienen, que no puedan vivir una vida de humano feliz en ese planeta, porque ese planeta es una maravilla. Entérese del tema tratar en cada emisión. Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. Este planeta es una maravilla, justamente por eso la COP16 va a hablar cómo todos los gobiernos del planeta se ponen de acuerdo para seguir cuidando, protegiendo la riqueza natural. Los árboles, las selvas, los bosques, los corredores biológicos, los ríos, que no lleguen cantidades de plástico a los mares, a los océanos, que no mueran especies marinas, que no sean contaminadas con residuos sólidos. Bueno, tantas tareas, tantas cosas, tantas acciones que tenemos que realizar los seres humanos sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones. Todos necesitamos el aire y el respiro natural. Después de la pandemia entendimos que es mejor respirar naturalmente que con un respirador artificial. Muchas personas no aguantaron ese bombazo de ese aparato y se murieron ahí en estos equipos. Otros sobrevivieron y están contando el cuento. Otros, gracias a Dios, no alcanzaron a entrar a estos aparatos porque su respiración natural fue suficiente para oxigenar el cuerpo. Entonces, tenemos que cuidar el oxígeno de todos, tenemos que cuidar el agua de todos, tenemos que cuidar las mariposas. Mire, profesor, ahí va una mariposa amarilla, bellísima, que está sobrevolando aquí cerquita. Va feliz, como la lombriz que es feliz, como el ave que se desliza desde la rama más alta del árbol. Mire, aquí hay un azulejo, ¿lo ve, profesor? Dos azulejos que están aquí frente a nosotros. Estamos aquí a la sombra de un árbol, estamos disfrutando la naturaleza. Por lo tanto, amables oyentes, gocémonos la naturaleza como el profesor Patry Label lo dice en este lenguaje sencillo. Él como científico, tenemos todos los elementos para ser felices, como la lombriz. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Carlos Alberto. Usted lo explica todo muy bien y estoy muy feliz de poder contar entre sus amigos y la gente que les participa con conocimientos. Profesor, se nos alegra el corazoncito que cada uno de nosotros tiene cuando estamos haciendo este programa, cuando nuestros oyentes nos mandan retroalimentación. Para ellos, un abrazo fraternal del programa Nuestro Oxígeno. Gracias por ser oyentes fieles, gracias por ser oyentes habituales, casuales. Gracias, gracias. Gracias, profesor. A nosotros se nos alegra el corazon que tenemos, tenemos un solo corazon, pero las lombrices tienen cinco pares de corazones, hablemos de eso. Sí, bueno, es lo que digo a los niños, porque la lombriz está feliz, les digo, es que tiene diez corazones. Entonces me miran así, como así, pues sí, tienen diez corazones, así están hechas. Y además tienen dos sexos alternativos. Entonces pueden experimentar ser un macho y también ser una hembra, y bueno. En la naturaleza hay de todo, ¿sí? Y es lo bonito, ¿sí? Mira, yo le tengo una cosa. Ustedes saben por qué las mariposas vuelan de esa forma, ¿sí? Que uno ve un pajarito y se ve que va de un punto al otro derecho, ¿no? Mira la mariposa y no se va... Ahí van dos mariposas naranjas, profe, mírelas allá. Están sobrevolando. Sí, pero no tienen rumbo, así van arriba, abajo. Entonces yo me pregunté por eso. Yo encontré una explicación que tal vez... Es que fue una uruguita antes de ser una mariposa, era un gusanito que se arrastraba, que caminaba con sus patitas, ¿sí? Y luego esa magia de la creación tan poderosa, tan bella, tan espectacular, permite esa transformación, ese sueño, y luego viene la magia de sus alas, de sus antenas, de su trompa tan larga para polinizar, para prestar un beneficio, para llevar la fertilidad de una especie vegetal a otra, como las abejas. Son seres valiosos, las mariposas. Sí, estoy precisamente ya grabando una canción que se llama Las Cuatro Vidas de la Mariposa, que dice exactamente lo mismo que usted, pero ya con música. Dígale, a ver, acapella, profe, acapella, cántenos un pedacito. No, 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 no me va a salir, pero le quería decir por qué vuela así. Entonces digo, es que la mariposa se alimenta de néctar, ¿no? Y el néctar tiene mucho azúcar. Entonces mi idea es que a veces el néctar se fermenta, y entonces la mariposa, de tomar tanto néctar fermentado, se emborracha. Y por eso vuela así de esa forma tan errática. Qué buena observación, profesor. Cuando usted observa la naturaleza y luego quiere entregar, pues, una enseñanza a su público, porque lo hemos visto en varios escenarios, nos ha encantado escucharlo cantar con su grupo, Los Hijos de Gaya. Hablemos que va a estar en la zona verde posiblemente, ya está confirmado por la Secretaría de Cultura, como lo está confirmado también Sebastián, está confirmado Mónica, Laura, todos nuestros artistas del grupo musical Nuestro Oxígeno Music. Son varios artistas. Está Andrés, está Gian, está Natalia. Van a escuchar ustedes canciones al medio ambiente, a la biodiversidad, gracias a estos artistas de nuestro programa Nuestro Oxígeno Music. Pero el profesor Patrick Label tiene una misión, no solamente científica, sino musical. Tiene artistas, él toca la armónica, él tiene también ese instrumento oculto que tenemos todos los seres humanos en nuestra garganta, para la voz, para el canto, y tiene ese privilegio de cantarle a muchos públicos. Profesor, ¿cómo va a ser la participación de Los Hijos de Gaya? Ah, pues ya estamos seleccionados para dos presentaciones en la zona verde, y ya desde ahora nos estamos ensayando mucho para llegar al máximo nivel que podamos y pasar nuestra enseñanza ambiental al público con la alegría de esas canciones. Bueno, ya ha sido aprobado también nuestro grupo musical, Nuestro Oxígeno Music, por la Secretaría de Cultura, ya también fuimos aprobados como su grupo, Los Hijos de Gaya, vamos a estar con varios artistas debutando y despertando sensibilidad por la naturaleza, que la gente se enamore de la naturaleza, que vean con ojos de ternura, con lentes de ternura, los árboles, que le demos tolerancia a los árboles, como ellos tienen la paciencia para estar sembrados ahí, no solamente una buena cantidad de años, sino centenares de años, hay árboles incluso milenarios, hay seres maravillosos que nos necesitamos, como usted dijo una palabra, hay una simbiosis, es esa necesidad de nosotros, como seres humanos, del aire limpio, que nos filtran los árboles, que nos entregan las selvas, que nos entregan los bosques, que nos entregan los árboles en cualquier parte, que nos entregan los mares y océanos, nos entregan también oxígeno, profesor. Sí, así funciona la naturaleza, que ninguna especie vive sola de su lado, que todas están conectadas, y trabajando en mantener ese planeta bonito, y con funciones bien hechas, y pues por eso yo uso mucho ahora ese concepto de mingas planetarias, para resaltar el hecho de que tenemos también un compromiso, que tenemos todo para vivir felices, pero también tenemos la responsabilidad, pues primero de nuestra descendencia, siempre se dice que estamos, que las generaciones futuras nos están prestando el planeta, no es el contrario, y también con las demás especies, es que cualquier animal, cualquier bacteria que viva en ese planeta, está aquí para vivir feliz, pero también está aquí para cooperar con todas las otras, en trabajos planetarios. Es el profesor Patrick Labelle, profesor emérito de la Universidad de París. Profesor, pues muchos éxitos en esta Pre-COP, que estamos viviendo, que estamos compartiendo con muchos jóvenes, con muchas personas, con muchos profesores, en muchos eventos de educación ambiental, y luego estaremos en plena COP, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, estaremos en los escenarios musicales, deleitando a la gente que le gusta la música, y también en muchas conferencias, muchas reuniones, que espero pues traiga acciones verdaderas, sinceras, como usted bien lo decía, la palabra minga, es colaboración, como lo hace la naturaleza, cuando una persona, descalzos recursos económicos, tiene una necesidad en el barrio, a veces los vecinos dicen, hagamos una minga, y donemos nuestro tiempo, yo coloco la pala, yo coloco material, y hagámosle el techo, o arreglemos la escuela, entonces, eso mismo, debemos hacer por la naturaleza, restaurar la naturaleza, que se nos está deteriorando, se nos está, deteriorando, y extinguiendo muchas especies, de la maravillosa, biodiversidad. Sí, y nosotros, muy felices, de compartir Tarima, con nuestro Oxígeno Music, esto va a ser una gran primera, pero tiene mucho sentido, porque, eso está mostrando, que, que ya, ya nosotros, empezamos a conocernos, a cooperar, a trabajar, y ese movimiento, de la, de la música ecológica, que lo lanzamos nosotros, hace cinco años, con el primer festival, de la canción ecológica, se ve que ya, está tomando forma. Qué bueno, que haya un espacio, del festival, de la canción ecológica, allí, que usted va a ser un vocero, nosotros también, de, de esto tan bonito, que ha venido usted, realizando, en el Teatro al Aire Libre, de los Cristales, y en muchos escenarios, de, de la ciudad de Cali, sede, de la COP16. Sí, no es mostrar, que, que la música, el arte, también, se preocupa de ese tema, y está creando, una, un tipo de, de música, muy especial, no tanto, en el género musical, sino, en la, en los mensajes, y, y eso es muy, muy buena noticia, porque, porque una vez, que el arte, se combina, con la ciencia, en resolver los problemas, ya está bien, porque, la, la ciencia, habla el cerebro, pero el arte, habla el corazón, y un cerebro, sin corazón, hace cualquier, cualquier cosa, ¿no? Y no olvidemos, diez corazoncitos, tiene la lombriz, por eso, están felices, y nosotros, con este corazoncito, que tenemos, también, disfrutando la naturaleza, disfrutando la existencia, tenemos que ser felices, fuerte abrazo, para usted, profesor, Patrick Label, lo mejor, de lo mejor, muchas gracias, Carlos Alberto, siempre un gusto, estar con ustedes, Carlos Alberto, Julieta y María, están en nuestro oxígeno, gracias amables oyentes, por acompañarnos, en este programa, Nuestro Oxígeno, La Vida, Nuestro Medio, gracias, en nombre de, Mariana Aguilar Quintero, Julieta Mora, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Carlos Alberto Ramírez Becerra, y esta emisora, que nos retransmite, y nos amplifica, a través de las ondas, Gersianas, y también, a través de los canales digitales, La Vida, en nuestro medio, Nuestro Oxígeno, Fuerte abrazo, para ustedes, disfrutemos, la Precop, la Cop, y la Postcop, con acciones, personales, familiares, sinceras, de amor, por la naturaleza, y seamos felices, en este maravilloso, superorganismo vivo, llamado, Planeta Tierra. La Vida, en nuestro medio, nuestro oxígeno.